Hace ratito me salí de bañar, solo no me mojé el cabello porque ayer me lavé el cabello y me gusta lavármelo solamente como cada tres días. Tengo una rutina muy similar cada fin de semana. Me tardo un poco más para arreglarme para el fin de semana, ya que sea porque voy a salir con amigas o porque voy a tener algunas citas. No me hago waxing en todo el cuerpo. Hay ciertas partes del cuerpo donde mejor me rasuro y luego partes donde prefiero waxing. Me he hecho waxing en casa yo sola por, ya llevo como dos años. A veces se me hace la manera más efectiva para deshacerme de los pelitos. Pero bueno, estoy muy emocionada de usar Tress Wellness porque tiene muchas buenas reseñas en Amazon. Tress Wellness Waxing Kit incluye todo lo que necesitas para depilarte en casa. Viene con cinco bolsitas de frijol de cera, cada uno con un aroma diferente, 20 palitos de depilación, un spray para preparar la piel y otro para evitar irritación, la máquina sencilla y fácil de usar, cinco anillos protectores y las instrucciones. Y para hoy voy a usar el de Lavender. Lavender es uno de mis olores favoritos. Lo primero que voy a hacer es, voy a echar estos. Primero lo voy a poner como así de caliente para que se apure y se caliente rápido. Y mientras se está calentando me voy a poner una mascarilla y la de hoy es, esta se llama Cold Plunge Pore Mask y es para los poros, para que se cierren los poros y pues se vea con menos poros. Me gusta aplicármelo con una brocha así. Y esto se siente como helado porque se supone que lo helado te cierra los poros, los poros. Normalmente me gusta hacer una mascarilla una o dos veces a la semana. Siempre es diferente, hoy escogí esta y la hago o el jueves o el viernes o el sábado dependiendo cuándo voy a salir. Si tengo algo que hacer, ya sea una cita o con amigas, empezando el jueves, entonces empiezo la rutina el jueves. Si no voy a hacer nada el jueves y voy a salir el viernes, entonces empiezo esta rutina el viernes y así. Pero waxing obviamente no lo hago cada semana, lo hago como cada dos a tres semanas. Vamos a mezclar esto un poco, ya se está derritiendo. Para el video me voy a hacer el waxing en mis axilas. También me gusta hacerlo en el bikini line, pero obviamente no les voy a mostrar eso. Aunque no me lo voy a hacer hoy porque no me voy a poner bikini. Y primero uso el pre-wax. Le voy a poner aquí un poco en el algodón. Ya casi se está derritiendo por completo, así que le voy a bajar un poco. Creo que ya fueron los 15 minutos, así que me voy a lavar la cara. Ahora me pongo Hyaluronic Acid Serum Y Vitamin C Serum Y termino con mi crema hidratante Y mi eye cream Mi crema para los ojos Ok, 125 es muy duro, así que lo vamos a subir. Ok, después de haberle movido mucho, yo creo que alrededor de 160 es mi número. Antes que nada me gusta ponerme un poquito de baby powder. Aplico la cera en el sentido del crecimiento del vello, espero unos segundos para que se endurezca, mantengo la piel hacia abajo con la otra mano, levanto la cera con mi uña y retiro en sentido contrario al crecimiento del vello. Dicen que cuando estás en tus días duele más y estoy en mis días, pero no me dolió. Lo que me gustó de esta cera es que no quema, no chorrea, no se quebra, no es pegostiosa y no irrita la piel. Y luego si veo como que me faltó algún pelito, ya sea porque está muy cortito, entonces me lo quito con unos tweezers. Y después me pongo el after wax. Ahora sí puedo hacerle... Bueno chicas, ahora voy a empezar con mi maquillaje y este es el maquillaje que literalmente me aplico cada vez que salgo a citas románticas. Quizás ya repetí algunos de estos productos en mi último tutorial de maquillaje que subí, que fue hace unos meses. Pero eso es porque me gustan estos productos y son los que realmente uso. Y lo primero que me aplico es mi primer y últimamente he estado usando este de Tarte. Por lo general solamente me lo aplico por alrededor de mi nariz y donde tengo más poros. Y después empiezo con mis cejas y como creo que mencioné antes, el de Hourglass para mis cejas es mi favorito. Y en Miami compré uno y no van a creer que, no sé qué pasó, que se quebró y luego, o sea, lo usé como una vez y luego ya no sirvió. Así que estoy muy decepcionada. Y no he comprado otro, así que voy a usar el de Morphe que no tengo otro ahorita, ya se me terminaron todos. Así que voy a tener que usar este. Primero me veo un poquito loca, pero después peino mis cejas para que no se vean así tan marcadas. Y después me las limpio con un poco de corrector. Déjame pongo este para que no esté mi cabello en mi cara. Lo siguiente es la base y como ahorita estoy un poquito más bronceada, más morenita, por estar en el sol y como fui a Miami, estuve ahí en la playa. Me mezclo estas dos, la de Luminous Silk en el número 6 y la de Airflash Dior en número 4W0. Normalmente solamente con esta, la número 6, estoy bien, pero esta es un poquito más oscura. Así que pongo un pump de la número 6 y un poquito de spray de la de Dior. Y luego lo mezclo. Y este es el color. Y como siempre me aplico mi maquillaje con el Beauty Blender. Creo que es la mejor herramienta para aplicarme mi base porque se ve más natural. Lo siguiente es el contorno y como siempre estoy usando el Contour Stick de Anastasia Beverly Hills. La diferencia es de que ahora estoy usando otro color, uno más oscuro en Mink. Y uso esta brochita especialmente para difuminar mi nariz. Y para mi bronceador he estado usando este de Milk. Está en el color Baked. Y difumino mi bronceador y el contorno con mi Beauty Blender. Como he dicho antes, prefiero bronceador de crema porque se ve más como piel. Como que se derrite con la piel y pues se ve más natural. Ahora voy a seguir contornando mi nariz. Y uso un poco más de concealer, de corrector. Estoy usando el de NARS Radiant Creamy Concealer en Medium One Custard. No me gusta aplicarme muchísimo corrector porque veo como que no hace mucha diferencia tapando mis ojeras. Si no solo se ve que tengo más maquillaje. Así que solo me aplico lo suficiente como para que se vea iluminado abajo de mi ojo y que tape un poco mis ojeras. Ahora me voy a aplicar un poco de Iconic Illuminator en el color Original. Literal así de poquito. Y el resto me lo puedo poner aquí en los cachetes. Y el polvo que he estado usando mucho es este de Fenty Beauty en el color Butter. A esto se le llama Baking y literalmente hace toda la diferencia. Cuando no me lo dejo así por lo menos 10 segundos, 10 a 15 segundos, el maquillaje abajo de mis ojos no dura. Se me hacen como líneas abajo del ojo y se me está quitando el corrector. Pero cuando hago esto, pues sí me dura todo el día. Y para mi rubor, para mi blush, probablemente usé este blush en mi último video también. Pero es que creo que es uno de mis favoritos. Es de Tarte y está en el color Seduce. Se me quebró. Me acuerdo que antes no me gustaba aplicarme mucho blush. Apenas me ponía y ahora siento como que te hace ver más juvenil. Y para mis eyeshadows, para mis sombras, voy a usar esta paleta de BH Cosmetics Hanging en Hawaii. Esta es la que me llevé a Miami. Ya saben que yo soy muy básica cuando se trata de sombras. Me aplico como dos, máximo tres diferentes sombras en el ojo y siempre cafecitas. Voy a empezar con Coconut. Y se lo voy a cambiar de brocha, pero estoy usando Coconut todavía. Y ahora Mahalo, como un poquito más cerca del ojo. Y con la otra misma brocha, la más grande, igual Mahalo. Y como me siento un poco extra, voy a usar el de Hoola con esta otra brocha. Creo que me puse mucho. Está bien. Voy de nuevo con esta grande y voy a difuminar un poco. Se me había apagado la cámara, así que la tuve que cargar por un tiempo. Me estaba aplicando Hoola en la parte interior del ojo. Y para hacer que mis ojos se vean más largos, me voy a aplicar este Black Ink Fine Line Felt Liner de Sephora. Solo en la parte interior del ojo y en la colita del ojo. No sé si así se dice, pero... Y para mis labios me voy a aplicar este delineador de Maybelline Color Sensational Shaping Lip Liner. Está en el color 115 Totally Toffee. Mi lip liner favorito es uno de Charlotte Tilbury, pero lo acabo de perder. Pero este también me gustó mucho y está más barato. Así que probablemente voy a seguir usando este. Y los lip glosses que uso mucho son los de Too Faced, los Lip Injections. Tenía como cuatro de estos, pero ya me acabé todos. Así que voy a usar este de Too Faced que se llama Hangover Pillow Balm. Dice que es un tratamiento para los labios, pero yo lo uso como un lip gloss. Ay, ya casi se me olvidaba mi highlighter. Y uso estos dos, uno de Laura Mercier y uno de Too Faced, pero creo que hoy voy a usar esta rosita de Too Faced. Y este es el look final de mi maquillaje. Y ahora les voy a enseñar cuál outfit me voy a poner hoy para mi cita. Si quieren ver cómo me hago el cabello, díganme en los comentarios y pueda hacer otro video de estos, pero incluyendo mi cabello. Este es el vestido que me voy a poner. Es de Revolve de la marca Lovers and Friends. Y estas son las zapatillas, son nuevas, es la primera vez que me las voy a poner. Son de Louboutin. Y como esta noche va a ser frío, también voy a llevarme mi coat de Max Mara. Y mi bolsa de YSL. Y mi bolsa de YSL. Y mi bolsa de YSL. Gracias.